¿Qué van a hacer ustedes conmigo? Como siempre, les dije 20 minutitos, pero la realidad es que fue más tiempo. Porque me puse a limpiar y a hacer otras cosas. Se me olvidó que tenía la cámara ahí y se me descargó el teléfono. Pero bueno, ya hice los trasplantes. Utilicé, como pueden ver en esta tierra, perlita, humus de lombriz, tierra para cactos y suculentas, tierra negra con cascarilla de arroz. Y pues, lo que he descubierto de esta Black Prince, si me lo preguntan, aquí las estoy limpiando con este pincelito. Porque ahorita acabo de, prácticamente, o literalmente, acabo de terminar de transplantarlas. Y lo que he descubierto con ellas, en todos estos años que las tengo, es que no les gusta estar en colonia. O sea, ella es un rato, pero ya después, como que se pelean. Por el espacio, no sé. Y pues, bueno. No se pueden tener en un material mineral. Eh, orgánico, perdón. Porque empiezan a salirle los bichillos. Me voy a hacer un poquito para acá. Y me quiero sentar, chicos, porque estoy muerta. Este es el trapito con la que las estoy, pues, dándole una limpiadita. Entonces, vean. La tierra sí quedó muy buena. Muy buena quedó la tierra. Lástima que no les podía enseñar el proceso. Porque, pues, era enseñarles el proceso o hacerlo. Iba a terminar muy tarde. Entonces, tengo otras cositas que hacer también. Y pues, bueno. Yo espero que no se les siga poniendo. Están un poco sucias, sí. Esta, sobre todo. Y esta es una suculenta que no tiene pruina. Pero ya cuando la riegue. ¿Verdad? Eso se le va a quitar. Eh, también sembré la otra. Eran tres Black Prince que estaban ahí en esa maceterota. Pero esta, eh, le he decapitado la raíz. Porque sí estaba muy horrible. Miren, y ahí. Tiene un poquito. Y tiene los bichillos. Ven ahí que caminan, ¿no? Ven ahí los bichillos que son. Pero bueno. La tierra ya está súper buena. Súper rica para ellas. Es cimbricata que me regalaron hoy. Igual. Tiene bastante piedra. Pómex. Perlita. Y la misma tierra para todas. Porque la mía, pues, se me perdió. Se pudrió. Ahorita en la lluvia. Y. Tengo. Y pues esta. Que mañana les voy a subir un videíto. Pero en los. En los reels. Aquí tengo variedad de suculentas. ¿Verdad? Que no tenían, pues, una casita fija. Está la bashful. Hay. 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 Cubic Frost. Esta es una. Bronce. Hay. Esta que no me acuerdo el nombre. Bueno. Hay una gran variedad. Hay. De suculenta. Que quiero ver. Como ellas se manejan. Pues. Se supone que las suculentas. Al estar en. Así en comunidad. Como que les dan muchas ganas de crecer. ¿Verdad? Entonces. Yo las quiero estas. Que crezcan. Que sean unas suculentas muy grandes. Y también puse aquí. Esta. Que es la otra. Black Prince. Vean. Que tal vez. La salvamos. Tal vez. Se salva. No. Creo que si. Le había echado ya. La. Esa. Cositas. Amarillita. La sufre. Y a esta. Que no le eché. La desojé. Un poco más. Y no le agregue. Entonces. Solo la puse ahí. Para que enraizar. Este. Como la mayoría. No tiene. Raíz. Entonces. No lo voy a regar. Más o menos. Por unos 15 días. Hasta que. Mirenme las uñas. Como las ando de negras. Más o menos. En unos. 15 días. Más ahora. Que está haciendo. Tanta lluvia. Que está lloviendo tanto. No. Y no le voy a poner aquel. No le voy a poner aquel sedum. Siento que ese sedum. Es muy. Aborazado. Y se come. Todas las maceteras. O sea. Se llenan en un ratito. Entonces. No. No. Entonces. Así quedaron las maceteras. Hay otras dos también. Que. Transplanté. Pero no las tengo aquí. Ya las ubiqué. Y estas solamente las dejé aquí. Para que ustedes las pudieran ver. Y entonces. Bueno. Reflexión. En los 20 segundos. Que me quedan. No le gusta. Estar en comunidad. A ellas le gusta estar más así. Solas. Entonces. Cuando a la blue prince. A la black prince. Perdón. Ustedes le miren los hijitos. Ya están. De un tamañito considerable. Aquí a los laditos. Sáquenselos. Porque si no. Le va a pasar como las mías. Se van a empezar a podrir. Y no queremos eso. Así que bendiciones. Besitos. 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 Besitos.